Es controlado, de la vida del mundo, se van a amar en el corazón, y nadie puede quitarlo con el corazón. Es controlado, de la vida del mundo, se van a amar en el corazón, y nadie puede quitarlo con el corazón. Es controlado, de la vida del mundo, se van a amar en el corazón, y nadie puede quitarlo con el corazón.